El Mane Valdí El Mane Valdí La medicina Vamos a bailar el nuevo baile El nuevo baile Este cumple que me gusta Que se llama El Mane Valdí 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 Tira Tira las niñas cosas Y no se pega No puede ser, no puede ser tan solo, vive y mai No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser